Bueno chicos, estamos aquí de nuevo en el canal y esta vez para explicaros un poquito cómo conseguir hacer ahora Xenie. Primero, nos ponemos en esta situación. Ha sido hoy el Pokémon Presence. ¿Qué es eso? Nos han enseñado unos juegos de Pokémon para móvil, otros Pokémon para Switch y, pues bueno, hacer ahora. Va a ser expansión de la Isla de Armadura. Pero hoy nos vamos a centrar en lo principal. Hacer ahora Xenie. Primero, antes que nada, todo Xenie que hubierais conocido o que hubierais tenido Xenie anteriormente eran ilegales. Lo ilegal es ahora porque hoy ha salido el evento. Entonces, todo anterior era ilegal. Lo segundo, para poder conseguirlo, este evento va a ser distinto. Va a ser un evento global, el cual va a haber una serie de requisitos. Entonces, vamos a ver el cartel que han puesto en el Pokémon, en el directo de Pokémon, y vamos a analizarlo para saber qué es lo que hay que hacer y qué debemos comprar. Todo vídeo que haya de cómo conseguirlo de otra forma no es totalmente legal, porque esto es lo que es ciertamente que te da Nintendo. Entonces, empezamos. Lo primero, tenéis aquí ya el cartel, lo podéis estar viendo, podéis verlo hacer ahora en una incursión. Lo primero que nos quedemos a la izquierda es que si un millón de entrenadores derrota a fin y al campo a cera hora en las incursiones, cada uno puede tener un cera hora Xenie. Importante. Tenemos que vencer o un millón de cera horas o que un millón de personas tengan que derrotarlo. Bueno, no especifica exactamente cómo tiene que ser, pero sabemos que hay que derrotar un millón. Esa es la cifra, un millón. Después, ponen poquitos abajo que vayamos a la página oficial para ver todos los detalles. Únicamente que hay que ir a la página web es el tema del Duralium. El Duralium es un objeto que se puede obtener en las incursiones, el cual se puede usar en el tollo de la isla de la armadura. Es lo único que en sí te dice de más la página web. No hace falta que vayáis. Las fechas. ¿Cuándo van a ser este evento? ¿Cuándo se va a poder celebrar? ¿Cuándo tal? Ya, a partir de hoy, día 17 hasta el día 28 de junio, juni, este mismo mes, de 2020. Si estás pasado día 28, haciendo mucho, no vas a poder conseguirlo. Luego, hay que hacer. Bien, lo primero, antes que nada, tenemos que comprar el Switch Online. Y diréis, ¿por qué? Porque todas las incursiones que hagas, si no tienes el Switch Online, esto no lo han dicho, pero es que es verdad, no queda registrada. Es decir, si tú coges y haces mil incursiones, te notas mil ceraomas y no tienes el Switch Online, no queda registrado en las bases de datos de Pokémon. Por el sencillo, es donde tienes que conectarte la conexión Y, la conexión Y, para poder, digamos, participar en las incursiones y que queden registradas. Principalmente por eso. No es por nada más. ¿Puedes hacer esto solo? Sí, claro, puedes hacer esto solo. Difícil, un poquillo, pero esto puede hacer, sí, pero no queda registrada. Lo segundo, muy importante. Para recibir, hacer ahora, esto ya lo pone abajo, en la parte de abajo del cartel, en negro, pone, para recibir, hacer ahora a Seine, los entrenadores deben, de obligación, mover un Pokémon entre el Pokémon Home y el Pokémon Espada y Escudo durante el evento. Yo, por si acaso, lo que haré será ir moviendo varios Pokémon entre Home, Espada y Escudo, Espada y Escudo, Home. ¿Para qué? Que en esto haya interacción. Y, principalmente, porque si haces eso, tienes que pagar el Home. Tienes que pagar el Internet, al fin y al cabo, el Switch Online, y tienes que pagar el Pokémon Home. Las dos cosas. El Pokémon Home, si tienes el de un mes, suficiente. Al fin y al cabo, pues bueno, es día 17. Luego, más adelante, diremos la fecha de cuándo se va a poder recibir esos Cera Horas. Luego lo diremos. Luego, el Seine y Cera Horas se podrán entregar mediante los dispositivos móviles. Cera Horas no se va a entregar en ningún momento. Mediante regalo misterioso, en el propio Pokémon Espada y Escudo, se va a entregar en Pokémon Home, como se ha entregado, por ejemplo, Maggi Arma. En Pokémon Home se entregó de esta forma. Pues este igual. Mucha gente vendrá aquí diciendo, pues que no puedo capturar a Cera Horas, se escapa. Sí, se escapan. Es igual que pasó con Mewtwo. Mewtwo se escapaba porque es incomprensible, por ejemplo, que una misma persona pueda tener mil Cera Horas. No se puede. Es inviable, al fin y al cabo. Te puedes aprovechar de todos los materiales, todos los objetos que te dan, pero no vas a poder conseguir un montón de Cera Horas, ni vas a poder capturarlos. Pon en la página que igual te puede ser algún Cera Horas, ¿eh? Sí, te puedes decir ahora, Cera Horas, pero no vas a poder capturarlos. Entonces, pues bueno, lo tratarás, lo grabarás, te quedará guay y ya está. Pero no más. De hecho, hay un apartado, pues acaso también por el tema del Internet, para que quede claro. Dice, una conexión a Internet y la última noticia de la era silvestre, tiene que ser requeridas para el reto de Cera Horas. Primero, para poder tener las últimas noticias de la era silvestre, tendremos que ir al propio de Estregar Misterioso, recibir noticias. Ya está, no hay más. Y la próxima, ¿no? Pues el Online. Es lo que no especifica exactamente, pero es eso. Una vez que se haya conseguido lo que es el millón de Cera Horas ya derrotados, ¿cuándo se va a poder conseguir el Cera Horas? Bueno, pues se va a conseguir desde el 30 de Junio a las 00.00, el horario UTC, hasta el 6 de Julio. Es decir, del 30 de Junio al 6 de Julio. No haría falta obtener el pase de expansión, por lo tanto, pues bueno, no hace falta obligatoriamente gastarnos los 30 euros en el juego. Por último, pues se necesita un dispositivo móvil. No más. Nada más. Pero sobre todo lo que os haya gustado, sobre todo lo que os haya servido el vídeo, cualquier cosita, cualquier información que queráis saber, algo que nos ha quedado claro o algo que se me ha olvidado decir el vídeo, de verdad, decidlo en los comentarios, estaría agradecido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡SUScríbete al canal! Gracias por ver el video.